La selección argentina de básquetbol se quedó finalmente con el segundo puesto en el campeonato mundial de básquetbol que se disputó aquí en China, precisamente en Beijing, la gran final. España fue completamente superior a nuestra selección, lo dominó de principio a fin. Y al respecto hablaron algunos de los protagonistas del equipo de Sergio Hernández e incluso el propio entrenador que mencionó y afirmó que Argentina ha ganado la medalla de plata. Sin tiempos de resentimientos ni momentos para echar culpas, el bahiense Sergio Hernández se refirió a lo que fue el segundo puesto de la selección en este campeonato mundial de China. Dolor. La verdad que hoy no estuvimos en todo el partido, no fuimos efectivos en ataque. Ellos jugaron a su ritmo y nosotros siempre corriendo de atrás. La verdad que jugaron muy bien y bueno, no pudimos aguantar, salieron la diferencia. Y bueno, al final nos quebraron, nos quebramos y bueno, ahí fue el resultado. ¿Qué es tener esa medalla colgada en el pecho? Porque es la medalla del mundial. Hay que darnos cuenta que estamos dejando a Argentina entre uno de los dos mejores equipos del mundo. Si bien ahora me duele decir que acabamos de perder la final, creo que dentro de un tiempo no vamos a acordar de esto y vamos a decir, la verdad, cómo no valoramos lo que estamos haciendo. Así que, nada, yo sinceramente orgulloso de lo que hicimos, lo que representamos, lo que nos bancó la gente, la verdad que es impresionante. Un poco sin ser favoritos, sin tener ningún nombre muy rutilante y hoy estamos con una medalla colgada. La verdad que tenemos que ser muy agradecidos del lugar donde estamos, pero también saber que hemos hecho un torneo espectacular y que la Argentina se merecía tener este torneo por todo lo que trabajamos. Creo que con el tiempo lo vamos a valorar muchísimo. La verdad que tenemos que recordar esto como un torneo espectacular, maravilloso, como un torneo muy bueno en el que demostramos un básquet brillante y que el último partido no lo hemos jugado bien, es la verdad. Pero bueno, hay que seguir con la mente en alto. Dentro de menos de un año tenemos un torneo muy, muy grande. Creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitar a España. Fueron mejores, jugaron mejor básquet que nosotros, nos superaron. No encontramos respuestas para lo que hicieron. Y bueno, ahora estamos tristes, es un mal momento, obviamente, porque realmente creíamos que íbamos a ganar hoy. Y bueno, es un momento duro para el equipo. Pero creo, soy optimista de que con el correr de las horas el equipo va a saber ver para atrás y entender lo que hicimos durante estas dos semanas y estar más que orgulloso. La verdad que fueron dos semanas espectaculares. Realmente no hay nada por lo que estar triste. No hay nada por lo que estar triste. Nosotros éramos los más optimistas del mundo con respecto a este equipo. Y no creo que nadie de este equipo pensó que íbamos a estar acá. Hoy, quizás un solo loco, pensó eso. Con lo cual, no hay que olvidarse. Hay que tener esa perspectiva y hay que ver las cosas con cierta claridad porque realmente ameritan. Pero hasta hoy jugamos el mejor básquet del torneo y no es fácil de hacer. No es fácil de hacer. De hecho, no lo habíamos hecho nunca. Lo habíamos hecho en el 2002. También habíamos perdido la final. Después no lo pudimos hacer nunca más. Te voy a ser sincero. Vos sabés que me cuestan las derrotas. He llegado a estar dos días sin hablar después de una derrota. Sobre todo una derrota que no hay mañana. Pero en este caso en particular, primero, no teníamos cusa. No estábamos cansados. No estábamos satisfechos. España nos ganó de punta a punta. Fueron mucho mejores que nosotros tácticamente en el juego, en la ejecución. Fueron brillantes. No me sorprende. Son un equipazo. Tienen jugadores para tirar para arriba de primerísima calidad. Pero lo que te quería decir, que es mi sensación, es que nosotros no perdimos el oro, sino que ganamos la plata. Porque la plata se puede ver de dos maneras diferentes. O perdiste el oro, ganaste la plata. Nosotros definitivamente ganamos la plata. Y si yo, que estoy dentro del equipo, y que tengo que comunicar esto a la gente, no tengo este mensaje, que realmente lo creo de corazón, porque soy uno de los tipos, de los peores perdedores que he visto en mi vida, soy yo. Y sin embargo estoy diciendo esto 20, 30 minutos después de haber perdido la final del mundo. Nosotros ganamos la plata. Este equipo es espectacular. Va a estar en mi corazón. Y creo que en el corazón de los argentinos por el resto de nuestra vida. Nos dio unas emociones increíbles. Porque con algunas menos herramientas que otros equipos, hicimos mucho más que la mayoría. Bueno, que casi todos los equipos menos España. Así que, esa es mi reflexión. Vamos a seguir siendo competitivos. Porque la verdad que, si no, parece como que subestimamos lo que tenemos. Algunos me decían, ¿cómo hace para ganarle a Bogdanovich o a Jokic? Y los nuestros eran tan buenos como los de ellos. Si no, no los podríamos ganar. Una vez puede sorprender más de eso. Mostraste, le mostrabas a la gente la medalla y después te preocupabas, Luis de un lado y vos del otro, que los chicos valoraran lo que estaba pasando. Ese es el laburo. Sí, es normal la tristeza del equipo. Y está bien que así sea, ¿no? Tampoco está bueno que saliera ahí cantando como que perdiste. Pero Luis y yo ya tenemos más de estas cosas. Y somos más conscientes de dónde llegamos. Todos al final, dentro de dos o tres horas, vamos a tomar conciencia. Pero Luis y yo la tomamos ya cuando faltaban 10 minutos y perdíamos por 20 puntos. Y el partido no estaba, no había manera de encauzarlo. Nosotros ya seguíamos compitiendo. Bueno, ni hablar. Luis tiró de cabeza 10 veces. Pero sabiendo que teníamos que honrarla, teníamos que ser dignos en la derrota. Pero no había manera ya de dar vuelta al partido. ¡Gracias!